¿Qué pasa chavales? Soy Voltar94 y aquí os traigo un nuevo gameplay comentado, el caso de Black Ops 2. En este caso es una nuclear con la FAL. Es una racha creo que de 44 con el arma, o sea que casi es nuclear y media. Porque ya me motivé, empecé a matar, a matar y a matar y bueno, pues me salió una racha bastante guapa. Y bueno, ya veis, voy de lado a lado porque yo no sé coger muy bien esto que se llama del respawn. Y bueno, pues os quito igual unas 10 bajas porque es que es un bastante coñazo, ya que voy de punto a punto y bueno, pues prefiero quitaros esa mierda. Y mostraros lo que es lo más interesante del gameplay, que al final la finalidad del gameplay es divertir y bueno, ya veis que voy inexorable. Así que pues nada, os quito la mitad del gameplay, que en total tenéis otras 14 bajas de regalo porque me saco 14 imparables. Y nada, pues os venía a comentar que ya tengo todos los fusiles de asalto con nuclear. Ya era una cosa que quería conseguir y bueno, me quedaba la SWAT y la verdad es que ayer estuve a tope a sacarme la nuclear con ese arma. Y bueno, al final me la saqué, pero tuve un gaffe increíble que ya os lo mostraré el día que os ponga la nuclear con la SWAT. Ya que yo a racha de 25 y cogí un franco yo asomando solo la cabeza y me metí un non-scope en la cabeza desde a tomar por saco, que me dejó sentado, ¿no? Y bueno, me pareció bastante gracioso así que ya os lo traeré. Y nada, pues ya veréis como, bueno, la nuclear es un poquillo lentilla, ¿no? Ya que, bueno, pues voy a asegurar que todavía no tengo mucha experiencia con esto de las nucleares, ya que creo que todavía solo tengo 13 o 14, no como gente que tiene 60 nucleares. Bueno, pues ya es otra más, ¿no? Para mí todavía, ostras, una nuclear más es como un logro, ¿no? Un logro bastante grande. Y nada, pues, eso, que ya me soltaré algún día y me sacaré nucleares más rápidas, no sé qué. De hecho, tengo una racha de 29 con el arma en dos minutos, o sea, eso es una pasada, me pareció increíble. Yo creo que os la traeré, es con la N-94, pero era gente muy buena y por eso me la puse. Así que al final, bueno, me salió contra gente buena y yo qué sé, yo quería traer esa nuclear, al final no pudo ser. Me mataron a una, pero estuvo muy guapa la racha y yo creo que os la traeré. ¿Y qué más cositas contaros? Bueno, os quería preguntar, ¿qué os parece a vosotros que os traiga tantas nucleares? Ya que igual os aburre o no sé qué os parecerá que saque las nucleares. Igual, yo qué sé, preferéis gameplays con resultados más abultados, bueno, otro tipo de cosas. La verdad es que, bueno, las series que yo suelo traer a mi canal estoy teniendo bastantes problemas. Sobre todo con el top 5 de francazos, ya que bueno, en teoría ya lo tendría que haber subido el jueves. Lo que pasa que tenía dos francazos guardados, una triple baja de un solo tiro de un amigo. Bueno, y no sé, más cosas, ¿no? Que al final no las he encontrado por el cine mecánico. La tengo aquí en el canal guardado y al final pues no la tenía o no la encontraba yo, no sé cuál de las cosas ha sido. Y bueno, pues por eso he tenido problemas ya que, bueno, ya no tenía, pero bueno, os lo subiré en cuanto pueda, no os preocupéis. Y bueno, más cosas. El día del suscriptor, ha habido gente que me ha pedido que les haga el día del suscriptor, así que bueno, ya les diré que me pasen gameplays para subir. Tengo, bueno, una nuclear a Franco de Killer Cantabro que yo creo que es bastante entretenida de ver. Lo que pasa que, bueno, también hay canales, ¿no? Que están empezando y bueno, pues por ejemplo el de KekoHD que quiere que le haga un poco de promoción de su canal. Y bueno, pues enseñaré algún gameplay suyo y si os gusta, pues os animo a que os suscribáis ya que, bueno, es muy interesante de ver su canal. Ya que comenta cosas muy interesantes. Y bueno, aquí ya veis que empiezo con la raza de imparables. Me suelto aquí a lo loco y empiezo a matar y a matar. Y la verdad es que me hago una doble por A y no sé qué, me voy al punto a saco, me da igual todo. Ya que bueno, me saco creo que 15 bajas en un minuto y pico. Bastante rapidito y la verdad es que me puse a repartir que no veas. Y bueno, me estuve bastante ilusionado la verdad porque la fal es un arma que se me da fatal. Ahí he pareado. Pero en serio, se me da muy muy mal. Ya que no sé, eso de disparar una a una se me da fatal, no sé. Y encima la fal, como que le tengo un poco de tirria, no lo sé por qué. Se me da mejor la SMR. Pero bueno, bastante contento la verdad, nuclear con este arma. Yo me propuse el reto de sacarme una nuclear con todos los fusiles de asalto. Y bueno, lo he conseguido, estoy bastante contento. Ya os traeré la nuclear con la SWAT. Y bueno, intentaré ahora sacarme la nuclear con todos los fusiles, a ver si hay suerte. Incluso igual intentaré la del Franco, que lo estuve intentando y me quedé a 9. Pero bueno, algún día saldrá. Ya que se la ha sacado Killer Cantabro, pues yo también quiero, que queréis que os diga. Y nada, pues hasta aquí todo lo que os quería comentar, chavales. Comentad en el vídeo, que os agradece, ya sabéis. Suscribid a mi canal si no lo estáis. Y bueno, sobre todo, compartidlo con vuestros amigos, que es la manera de crecer en YouTube, ¿no? Que vosotros se lo digáis a vuestros amigos, o vuestros amigos se lo digan a sus amigos. Bueno, a más amigos, ¿no? Que no conozcáis vosotros. Y de este modo vais creciendo, así que bueno. Espero que os haya gustado este gameplay. Dadle a like y favoritos. Y suscribíos si no lo estáis. Hasta la próxima, chavales. Adiós.